Amigos, miren nada más los detalles de este penthouse en la decoración, en el diseño. Una decoración muy sofisticada con un toque dramático, digamoslo así. A mí me gusta un poquito de drama, mi querida Marcela Parra. Le doy la bienvenida, como siempre, a Marcela del Escuadrón de Realtors. ¿Qué te parece? Me encanta, Nati. Estoy enamorada de este penthouse en este piso 51. Marcela, en estos días estuviste visitando un proyecto de nuevas casas, de construcción nueva, hecha por la compañía de Century Home Builders, una compañía muy reconocida a nivel nacional y liderada también por el desarrollador Sergio Pino. Háblanos de esta comunidad. Así es, Nati. Estuve visitando Century Lex 3, que está actualmente en construcción y están ya en entregas. Les quedan unas cuatro para la venta. Y quiero que ustedes vean por sus propios ojos la calidad de una casa básica, tal cual como la entregan, y es hasta mejor que lo que dicen planos. Hoy los saludo desde Century Lex 3, una comunidad actualmente en construcción por Century Home Builders. Esta comunidad, bastante exclusiva, contará con solo 59 casas de donde puedes escoger nueve modelos diferentes, de tres a cinco habitaciones y desde los 2,400 pies cuadrados en adelante. Muchos modelos de una sola planta, dos plantas y muchos outfits de donde escoger. La maravilla de esta comunidad es que tienes el lujo de vivir frente a un lago sin gastos adicional. ¿Por qué? Porque no tiene asociación. Así que acompáñenme a conocer el interior de este bello modelo. Y este modelo en particular tiene cuatro habitaciones y tres baños y es de una sola planta. Las casas vienen con pisos de porcelana por toda la unidad, totalmente terminado, de 32 por 32, bastante grandes. Como ven, la cocina bastante moderna, con topes de cuarzo, este en particular cuarzo blanco, pero tienes la oportunidad de escoger otros colores, todos los gabinetes de madera, donde puedes escoger varios colores también, y los electrodomésticos de acero inoxidable, tal como lo están viendo así. Esta está recién salida de paquete, miren, está nuevecita. Vamos a conocer el cuarto principal por acá. Me pareció muy interesante lo amplio y lo iluminado. Tienes un patio muy agradable aquí afuerita, ventanas de alto impacto. Es un ahorro. No tienes que preocuparte de shutters y estás protegido a la hora de huracanes. El baño principal está bastante amplio también, con doble vanity. Miren, porque no voy a hacer mucho tiempo el bidet. Y esta ducha está gigante. Yo quepo aquí con mi esposo y mis hijos fácilmente. Miren lo amplia de esta ducha. Tiene un walk-in closet. Así lo entregan, básico, pero tienes aquí la oportunidad de hacerlo personalizado, customized, como ustedes quieran, pero miren también el tamaño bastante amplio para todas las mujeres que tenemos mucha, mucha, mucha ropa. Como ven la distribución, tienes acá el cuarto principal totalmente aislado de las otras tres habitaciones, lo cual le da bastante privacidad a las familias. Por acá tenemos estas dos habitaciones que comparten este baño acá. Como ven, los colores que escogieron fue particularmente escogidos por el comprador de esta casa, pero tienen muchas, muchas opciones de color, de topes y de gabinetes de acuerdo a su gusto. El laundry room o el cuarto de máquinas que está bastante amplio también y tienes side by side, así que mucho más comodidad. Y por acá encontramos el garaje. Entrada independiente, por supuesto, a la casa. Bastante amplio para dos carros, las puertas eléctricas y mucho espacio para hacer storage. Y algo que me gusta mucho, el ático por aquí para poder guardar. Siempre tenemos muchas cosas que almacenar, así que ahí tienes un espacio adicional. Y hablando de la distribución de la casa, no puede faltar el patio. Parte principal aquí en el sur de la Florida porque nos encantan los barbecues. Tienen mucho, mucho espacio en la parte trasera, en el patio. Miren la maravilla. Y bien amigos, ¿qué les pareció? Definitivamente una muy buena oportunidad esta casa aquí en Century Lakes 3, que como les dije, están actualmente en la venta a partir de los 450 mil dólares en adelante. Así que si te interesa más información sobre esta o cualquier otra de nuestras propiedades, no dudes en llamar al teléfono que aparece en pantalla, 786-786-CASA, y yo personalmente te ayudaré a encontrar la casa de tus sueños. Soy Marcela Parra y esta es tu casa. Este segmento es patrocinado por Canvas Real Estate.